En pleno julio se viene el pacto de mayo, no es un juego de palabras y lo va a explicar Carlos Hernández. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Noelia Marisol. Claro, no pudo ser para mayo, no dieron los tiempos, no dieron los acuerdos, pero ahora ya sí es inminente con la presencia de 19 gobernadores. El resto ha dicho que no va a estar presente, por razones políticas, evidentemente. Son gobernadores del peronismo, aunque otros peronistas sí van a poner la firma a este compromiso que tiene una serie de puntos y que a última hora se incluyó lo de la educación también, como clamaban algunos sectores de la oposición, desde los ámbitos universitarios también, la Universidad Nacional de Cuyo, muchos pensadores decían, como la educación es crucial, tienen que estar allí presentes, por más que el presidente Javier Milei decía, no, de punta a punta esto es económico. Bueno, terminaron de confirmarlo en San Juan días atrás cuando el presidente Milei estuvo en la vecina provincia. Exactamente, así ha sido. Y esto también es un compromiso del Estado por parte de lo que tiene que ser con la inversión, ese compromiso con la educación. Claro que buena parte de esto se gestiona desde las provincias, pero no pueden ser desfinanciadas. Otra cosa, ya que hablamos de finanzas, la coparticipación. Esto significa terminar con lo que se considera una extorsión a las provincias. Claro que en esto tiene que ceder la nación. Va a ser difícil que salga una nueva ley donde una provincia resigne recursos respecto de otra. Porque una ley, en el caso de la coparticipación y por mandato de la Constitución de 1994 que se reformó, indica que tiene que haber un criterio unánime de todas las provincias para que se modifique la actual ley de coparticipación. Que en este caso le perjudica a la provincia de Mendoza en el reparto. Entonces sería bueno una nueva ley. Pero claro, en este sentido hay toda una serie de tributos que se los queda la nación y no los coparticipa. Entonces allí tenés, por ejemplo, el impuesto al cheque, derechos de exportación, también puede ser esto del impuesto país que se va a caer a fin de año. Que ahí levantaron la mano en su momento los gobernadores y se armó porque verdaderamente estaban muy molestos. Claro, estaban muy molestos. Pero bueno, si hay en ese caso una concesión de la nación de parte de sus recursos para que las provincias puedan gestionar también dentro de su marco, yo creo que esto va a ser muy positivo y va a ser bien visto por los gobiernos provinciales. Carlos, no, no, terminé esa idea. Sí, la otra idea es respecto a lo financiero, el tema del equilibrio fiscal, que esto es importante para Javier Miller y está convenciendo, por supuesto, también a los sectores políticos. Hay una resistencia allí del kirchnerismo, que no cree en esto de los equilibrios fiscales. Se puede gobernar con déficit, de hecho lo hizo durante tantos años, postula hasta Cristina Fernández. Pero definitivamente también se piensa bajar el gasto público para que haya una proporción de no más del 25% del gasto público respecto del PBI. Hay algunos países que lo tienen, por caso en la región Perú, cercano a eso, por ejemplo, Uruguay, Chile. Pero hay una serie de países muy exitosos que tienen cerca del 40% del gasto público en relación con el PBI. Te iba a decir si te parecía que repasáramos porque se trata de un pacto de 10 puntos y sería oportuno recordarlos en esta previa. Lo vamos viendo entonces. A ver, tenemos allí algunos puntos como, por ejemplo, la inviolabilidad de la propiedad privada. Esto no es tan novedoso en realidad porque está garantizada por la Constitución Nacional y todas las leyes. Esto es cierto que en algún momento se puede enajenar por razones, digamos, de interés público, alguna propiedad privada, pero bueno, esto no es común, ¿no? El equilibrio fiscal, lo que les decía recién, que es innegociable, la reducción del gasto público. Yo diría que eso es una expresión de deseos porque también depende de cada gobierno, cómo se mueva después en los hechos, ¿no? La educación útil y moderna, dice, útil y moderna. También tiene que ver con la inversión en materia de infraestructura para la educación. La reforma tributaria, que es un compromiso también. Esa reforma tributaria tiene que ver con simplificar la maraña de impuestos que hoy aqueja la economía nacional y también para que sea más simple realizar negocios, conformar una empresa, etcétera, etcétera. Pero además esa reforma tributaria que sea más progresista y no tan regresiva como es en la actualidad, donde mucho de esto se basa, por ejemplo, en el impuesto en ingresos brutos que tenemos en la provincia de Mendoza, que las alícuotas se van achicando cada vez más para distintos sectores de la economía, pero todavía persiste. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. Es un capítulo que me parece muy importante, que recién lo destacamos. Pero no es lo único, hay más. Porque son 10 los puntos en total, entonces, hasta acá 6, ¿y qué sigue? Bueno, esto del compromiso de provincias de explotación de recursos. También está la constitución reformada que los recursos le pertenecen a las provincias. Hablamos de los recursos, por ejemplo, lo que es el petróleo, le pertenecen a las provincias. Y por eso tienen regalías cada vez que tienen algún tipo de explotación. Pero en el caso de la minería, por ejemplo, nosotros tenemos una ley marco, que es la 7722, y desde eso Mendoza no se va a mover. Después, la reforma laboral moderna, esto tiene muchas resistencias del sector gremial, sindical, nacional, pero es un clamor de las pymes, fundamentalmente, esto de la reforma laboral. Que es para generar empleo, justamente. La reforma previsional, que respete a quienes aportaron, sabemos que todo lo que tiene que ver con los fondos previsionales, están prácticamente en sus niveles mínimos, y es el presupuesto nacional el que tiene que salir a solventar las jubilaciones. Ha habido toda una serie de moratorias e inclusiones en el sistema previsional, que hay un desmedro de quienes han hecho todos los aportes en tiempo y forma. Y la apertura al comercio internacional. Yo creo que esto es innegable. El país, claro, que tiene que realizar también convenios internacionales, tratados de libre comercio, que no los tiene y por eso está en desventaja en materia de exportaciones, por ejemplo, frente a Chile. Somos competidores en una serie de productos y ellos entran sin arancel en el mundo y nosotros no, porque tenemos también como contrapartida lo que es la protección de la economía nacional, me refiero a ciertas industrias que tienen esa protección, entonces no hay competencia y allí tenemos todo un problema que hay que resolver. Con armonía, porque tampoco se puede hacer una apertura indiscriminada de un momento a otro, porque se pueden caer algunas industrias nacionales que dan trabajo, que dan las posibilidades de algún tipo de desarrollo. Pero esto hay que armonizarlo y hay que pensar en este norte, este objetivo, que es integrarnos al mundo. Perfecto, decías, 19 gobernadores también van a estar expresidentes, sabemos que Macri finalmente va a estar cuando se habló de que no iba a estar presente y ¿qué más hay confirmado? Bueno, esto es un gesto político de Macri, de estar presente. Importante porque se veía un poco como quebrando lanzas. Es que la interna del PRO estaba muy caliente, Carlos. Exacto. Entonces allí marcó la cancha Macri, no quiere una alianza con la libertad de avanza, pero sí un sistema de cooperación y por eso su presencia allí. También va a estar Adolfo Rodríguez Sá, el presidente por seis días, nada más. Dualde no, porque no está en el país. No está en el país Dualde y Cristina, por razones obvias, tampoco va a estar. No está en el país tampoco Isabelita, que está en España y ni piensa venir, ni por asomo, por supuesto. No van a estar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tampoco algunos sectores políticos que tienen representación en el Parlamento han dicho ausente esta convocatoria, que tiene algún cariz institucional, pero fundamentalmente es de un corte político, indudablemente. Gracias.